Ejecutivo de Bolsón, quien es quien nos rige. Nosotros podemos tener toda la voluntad, desde el empresariado, desde las instituciones intermedias, pero con el apoyo del Ejecutivo, vamos juntos y golpeamos la puerta, necesitamos que esto se solucione, que nos digan qué pasa, para un lado o para el otro, pero que se diga, que nos saque ese incertidumbre y nos está convirtiendo en una pelea. ¿Vos te dirías que yo tengo ganas de estar peleando con vos? Pero yo no estoy peleando con vos. No, no, pero nos peleamos por medio de los medios, ya ganó, pero bueno, el bien lo buscamos, el bien común, eso tenemos que verlo. Yo lo que pido es esto, trabajemos juntos en este momento, el trabajo más sordo que tenemos que hacer es lograr que la justicia se expide. Y lo tenemos que presionar, pero presionar con ganas y con argumentos. Queremos que esto se diga, pero no es por favorecer a uno ni al otro, sino para que esto salga, porque mientras tanto, todos sabemos cómo funciona la justicia, gente que no quiere, tuvo la oportunidad en todo este año de ir metiendo denuncias y cosas que la toman y la reciben, pone gente que más, está más dedicada, con más tiempo, con menos que perder, no tienen absolutamente nada que perder. Vino a un pueblo a buscar tranquilidad, pero cuando nosotros, se empezó con esta movida, en el año 70 éramos 5.000 tipos, y hoy somos 20.000 buscando la tranquilidad, que sabemos que ya no va a estar la tranquilidad, porque ya la gente que vino ya lo hizo intranquilo, ya somos 25, 20, 19, no importa, pero lo hicimos nosotros, lo hizo la gente que viene a buscar tranquilidad. La mañana que vinieron 20.000 a buscar tranquilidad, entonces se les complicó, o sea, esos mismos se generaron la intranquilidad. Entonces tenemos que buscar que este pueblo se desarrolle, por eso me interesa muchísimo mañana, también voy a ir a la audiencia pública sobre el interconectado, son sueños, son cosas que nos merecemos, que el Bolsón necesita. Busquémosle la forma, seguro que mañana va a decir alguien, y bueno, tendrá que ser aéreo, tendrá que ser subterráneo, busquémosle la fuerza, confiamos en instituciones, confiamos en medio ambiente, confiamos en las personas que hacen el proyecto. No ponernos, yo no me opongo a la interconectado, si me pongo mi voto de confianza en que quienes son las autoridades, y quienes son los entes competentes, hagan las cosas bien, confío. Si no, no podría vivir, también confío en el municipio, confío, si no, estaríamos en una anarquía, no es algo que no podríamos sostener, confiamos en quienes nos gobiernan. Hagamos, pero creemos en el empujoncito, que se note en la provincia, que se note en el señor juez, esto es una necesidad y no es un capricho. Es el motor, y para los que tienen y para los que no tienen, el trabajo, es para todos, los ingresos es para todos. Y lamentablemente, para algunos otros sectores, el único, dije lamentablemente mal, pero el turismo es el motor de este pueblo, a futuro. Y vamos a ver, el acerradero, el la fruta fina, vamos a ver otro montón de cosas que van a ser complementarias de ese desarrollo. Pero hoy el Bolsón tomó el perfil turístico. Las chacras están bien, pero no es el motor, no es la generadora de mayor empleo. La parte que yo sé, que es la maderera, está en vías de extinción. Y si ocurre, ocurrirá, porque afecta al bosque cercano, nos iremos más lejos, al pino que está en la meseta. Pero Bolsón necesita turismo. Y este centro de esquí amplía la oportunidad del invierno de no quedarnos solo con el verano. Vamos por más. Entonces, luchemos juntos. Hoy es un punto crucial, que es el hecho de que la justicia se pida. Luchemos juntos. Vamos juntos a golpear la puerta del juez. Y esto ya se sabe, hay que ir a Vierma, hay que ir allá, es así. El juez está allá. No podemos pretender que venga. Sí tenemos que ir a golpear la puerta todos juntos y por un bien común. ¿Puedo dar dos segundos? Yo coincido casi plenamente. Y quiero que quede claro, o sea, yo no me he peleado con nadie. Hay gente que me mira de otra forma. Tiene todo el derecho. Yo no me peleé con nadie. Por las posiciones que cada uno fije, me parece que tenemos que ser respetuosos. Cada uno tiene derecho a pensar como cree que debe pensar. Yo por ahí no comparto cosas con vos, pero no son mi enemigo, hermano. No te voy a declarar mi enemigo y al que piense distinto no lo voy a declarar mi enemigo. Si no, entonces sería la ley del más fuerte y yo estoy en contra de eso. El tema, este reclamo que vos haces acá, lo hice yo el 26 de febrero en la reunión de las Nalca. Y ahí se comprometieron, el fiscal de Estado se comprometió a 90 días de trabar la situación. ¿Sí o no, José? Sí. El 27 de septiembre, cuando nos reunimos en Bariloche, hice el mismo reclamo. En 15 días nos íbamos a juntar, no sé qué. A mí no me convocaron, por lo menos. A mí no me convocaron para ir a ver el juez. La convocatoria la iba a hacer el gobierno provincial. Y fíjate que soy de la misma línea, pero estábamos fracasando en algo. Y hagámonos cargo. Y este reclamo que hacés vos hoy, lo tendríamos que haber tomado con mucha más anticipación. Porque seguramente alguno me va a echar la culpa a mí si la temporada no funciona. Está bueno, me lo encargo. Pero no es responsabilidad mía. Acá tiene que tomar la definición el juez. Y después si sale a favor o en contra, banquémosla. Y veamos a ver cuál es la alternativa para continuar. Yo estoy a favor del desarrollo del cerro, lo dije desde el principio. Ahora, si alguien desvirtió lo que yo dije, no es responsabilidad mía. Eso lo dije siempre, estoy a favor del desarrollo del cerro. Y es más, siendo trabajador municipal, laburé gratuitamente para construir el camino. Así que tengo algún tipo de compromiso con el desarrollo del cerro. Después, bueno, los límites directos y todas esas cosas van bien, es permanente. Y yo me baso en lo que realmente dice mi conciencia, mis principios y mis convicciones. Y por eso me guío. Ahora, si ustedes me dicen, muchachos, vos tenés que firmar acá. Yo primero lo voy a leer bien y si estoy de acuerdo lo firmo. Y si no, no me van a hacer firmar ni por casualidad. Sigue el señor Sánchez Maza, de la heladera. Buenos días. Primero que nada, quiero agradecer...